En mi barrio la llamaban la loca Ramona Era más que una leyenda por su forma de bailar En el suelo se azotaba y de la pista era su esclava Y los ángeles azules la ponían a rumbear Me miró y yo me puse a bailar Su cintura vino a hipnotizarme Porque es un talento en el arte de hacerme volar Y yo como te voy a olvidar Y el listón de tu pelo soltar Yo sé que nunca es suficiente tenerte y tú te vas Loca, loca mi niña, loca Nunca dejes de bailar Loca, loca mi niña, loca No me vayas a dejar Más cumbia Con amor En mi barrio la llamaban la loca Ramona Era más que una leyenda por su forma de bailar Desde entonces sueño a diario con sus ojos encantados Si quiero llevarle flores Si quiero llevarle flores tiene espinas el rosal Me miró y yo me puse a bailar Me miró y yo me puse a bailar Su cintura vino a hipnotizarme Porque es un talento en el arte de hacerme volar Y yo como te voy a ir a bailar Loca, loca, loca mi niña, loca Nunca dejes de bailar Loca, loca mi niña, loca No me vayas a dejar Loca, loca mi niña, loca Nunca dejes de bailar Loca, loca mi niña, loca No me vayas a dejar Loca, loca mi niña, loca Loca, loquita mi amor Loca, loca mi niña, loca Dame un poquito de amor Más cumbia con amor